¡Hola gente! Hoy voy a analizar la película The Old Guard. Es de acción y está dirigida por Gina Prince-Bytewood con el guión de Greg Ruka basada en su cómic del mismo nombre, cuyos autores son Ruka y el ilustrador Leandro Fernández. La película protagoniza a Charlize Theron como Andy, Kiki Lane como Nile Freeman, Matthias Schoenartz como Booker, Marwan Kenzari como Joe, Luca Marinelli como Nicky y Chiwetel Ejiofor como Copley. Se estrenó mundialmente el 10 de julio de 2020 en Netflix y cuenta la historia de Andy, Booker, Nicky y Joe, cuatro inmortales que han luchado en este mundo desde hace siglos, ayudando a los que necesitan hasta que decidieron tomarse un año sabático, ya que siglo tras siglo trataron de mejorar el mundo, pero la humanidad caía y volvía a lo mismo, violencia, degradación, corrupción. Y Andy y el equipo decidieron rendirse y dejar que las personas se cuiden y sean responsables de sí mismas. Perdieron fe en la humanidad y eso tiene gran relevancia en el presente, porque vemos como el ser humano destruye innumerables vidas y el mundo de distintas formas. Hay una constante violencia en sus distintas clases como el racismo, corrupción, desinterés por el planeta, entre otras cosas. Luego apareció Copley, un ex agente de la CIA pidiendo la ayuda de ellos en la liberación de unos niños rehenes en Sudán del Sur. Aunque Andy tenía dudas, vio que eran niños y aceptó el trabajo. Al llegar al lugar descubren que todo era una trampa para verificar si ellos realmente son inmortales. Luego de este evento, escapan y comienzan la búsqueda de Copley antes de que los encuentre primero, y en la mitad del camino empiezan a tener visiones de una nueva persona que murió y volvió a la vida. Ellos saben sobre esta joven y ella no es consciente de lo que le pasó, y al ser alguien inmortal, todos ellos corren peligro. Andy la va a buscar y un nuevo miembro es integrado al equipo. Andy es la que más decepcionada está, y se dio por vencida por luchar por el bien de la humanidad. Dicen no recordar cuántos años tiene, aunque todos saben que es la más vieja del grupo, y en una época encontró a otra mujer llamada Quinn, con la que estuvieron siglos juntas, luego las atraparon y arrojaron a Quinn al fondo del océano, atrapada en una caja, nunca más pudieron encontrarla. Por otro lado, Booker sintiéndose solo y pensando que le hacía un favor a todos ellos, engaña al equipo y atrapan a Nicky y Joe primero. Luego Copley los lleva a un empresario farmacéutico y les usa como experimentos para encontrar la solución que brinda la inmortalidad. Todos comparten el mismo propósito e ideología, que es hacer algo bueno por otro, ayudar a la humanidad a superar sus propios obstáculos y problemas, independientemente del gobierno y de cualquier otro factor. Está Andy, que es alguien que demuestra tener experiencia y resiliencia por todos sus años de vida, aunque se siente culpable por haber sido incapaz de rescatar a Quinn. Es alguien con principios firmes y sigue siendo empática al haber pasado por tantas tragedias. Está Booker, un ex soldado que acarrea el sufrimiento de la pérdida de su familia y estaba solo hasta que encontró a Andy. Está Nicky y Joe, que se conocieron en las cruzadas y se enamoraron y llevan siglos como pareja. Y luego la última incorporación de Nile, que siendo joven se da cuenta que es imposible volver con su familia, porque va a sufrir al ver cómo irán muriendo mientras que ella no envejece. Y a la vez, eso le traerá sufrimiento a su familia porque la inmortalidad es un concepto ajeno a la mente humana. Tiene que tomar una difícil decisión de darse por muerta para que su familia haga el duelo y ella pueda quedarse con el equipo. Es una historia que toca temas interesantes, como hasta qué punto el ser humano está dispuesto a cambiar, vender sus principios, cómo la humanidad sigue repitiendo los mismos patrones destructivos. Y uno de los temas que más resalta en la película es el hecho de que poseen la inmortalidad hasta cierto punto, ya que pueden morir de manera definitiva en cualquier momento. Muestra la fragilidad de la vida y por más fuertes e imparables que pensemos que somos, al final todos vamos a morir de una u otra manera. Nadie es indestructible y si ellos, siendo inmortales, se necesitan uno del otro, con más razón en la vida real debería ser así. Todos nos hemos preguntado alguna vez en nuestras vidas, al menos en broma, cómo sería ser inmortal y así escapar de la muerte. Con frecuencia cuestionamos a qué vinimos a este mundo, cuál es nuestro propósito al nacer, tener a nuestros padres, hijos y amigos, adquirir una gran cantidad de conocimientos y luego morir y separarnos de nuestros familiares y amigos para siempre. La película nos muestra que no es tan bueno tener ese supuesto don en este mundo lleno de sufrimiento, ya que sufriríamos pérdidas de toda clase al pasar los años y hasta perderíamos cosas tan valiosas como recuerdos queridos. La muerte es el igualador por excelencia y el más justo, pues trata a todo el mundo por igual. Sin excepción alguna, todos sabremos de morir. También otro tema que resalta en la película es el egoísmo y creer que el fin justifica a los medios, por más egoístas y crueles que sean. Es importante ceder solamente a lo que sea lo correcto y bueno. Como Coupling, que en el principio pensó que al traicionarles a ellos, ayudaría a toda la humanidad y nadie le dice que no le corresponde a él tomar una decisión por algo que no le pertenece. Al final se ve que todos tenían un propósito de vida. Otra cosa notable es que vemos personas casadas durante 20 años o más y se separan y como contraparte tenemos a Nick y Joe que llevan siglos como pareja. Cuán importante y esencial es para los que tienen pareja ser transparentes y brindarse al otro y dedicarse al 100% a una relación para que perdure en el tiempo y continúe impecable y madura. Eric Fromm dice que amar es un aprendizaje, un acto de maduración. Como se ve en una escena donde se burlan los soldados de Nick y Joe es porque les hizo ver la carencia de amor que tenían y para no quedar avergonzados eligieron burlarse. Todas las personas están sedientas de amor como esos soldados y para la mayoría el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar. Por más que haya personas que busquen sacarnos del buen camino, hacer que nos perdamos, dejar de luchar por lo bueno y justo y vender o intercambiar nuestros valores y principios por cosas pasajeras, ser fuertes ya que en un corto o largo plazo veremos los maravillosos frutos de nuestros actos verbales y físicos. Les dejo unas frases de reflexión para terminar. La pregunta más persistente y urgente de la vida es ¿Qué estás haciendo por los demás? Martin Luther King Jr. Aquel que tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Friedrich Nietzsche Todo se le puede quitar a un hombre, excepto una cosa. La última de las libertades humanas, elegir la actitud de uno en cualquier conjunto de circunstancias. Elegir el propio camino. Víctor Frank Esforzarse en pensar bien. He aquí el principio de la moral. Blaise Pascal Si les gustó, no se olviden de suscribirse y compartir. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!